Tú tranquilo, caudillo, que en este país de ingratos, todavía quedamos españoles como Dios manda. ¡Táparo! Los niños, hija, que están jugando con la maquinita esa. ¿La maquinita? Elvira, mi mujer. Tienes mucho potencial. Tía. Vamos a coger mi coche y vamos a tirar esta pistola al río. Cuéntame. Décimo Sexta Temporada. Martes a las 21.